Hola, ¿qué tal? Estás en piano, escritura y música. Te saludo en el admirable nombre de mi Cristo Jesús. Para esta oportunidad te voy a enseñar los acordes de la canción Nuevo Amanecer, o como también se conoce, hay un canto de alabanza. Está en la tonalidad de Re Mayor. Te voy a ir explicando la canción paso a paso para que la puedas comprender de una mejor manera. Para la primera parte comprende los acordes de Re Mayor, Sol Mayor, La Mayor y Re Mayor nuevamente. Para la segunda parte comprende los mismos acordes, pero el Sol lo vamos a hacer en esta parte, es decir, Re, Sol, La Mayor y Re Mayor nuevamente. Todo esto para entregarle una mayor sonoridad a la canción. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana que a la luz sus puertas abren. Ya para la parte de ahí hay un aroma de poema, ya se sube un poco, entonces se cambia la estructura de los acordes. Re Mayor, Re Mayor, de poema, cuando se despierta el día. Ya para la parte de si disipan las tinieblas, resplandece un nuevo día o resplandece la alegría. Sería entonces Re, Sol, resplandece la alegría. Sería entonces lo pertinente a la primera parte, Re, Sol, La y Re nuevamente. Para el coro sería entonces Re. Habrá un mañana mejor, La. Estaremos junto a Dios. Sería entonces los mismos acordes. Re, La, Sol, Re. Ya para la parte final sería entonces Re, Sol, La y Re. Bueno, el tema del arpegio es algo que se debe de considerar, ya que estoy utilizando una estructura de acordes, añadiendo la novena a Re como tal, que sería en esta parte, en la siguiente octava, pero la incluyo aquí. Que sería entonces para esta parte, Mi como tal. Añado la novena a Mi, me voy entonces a la primera inversión de Sol Mayor y en la segunda parte hago la segunda inversión de Sol Mayor. Ya eso sería lo pertinente para esta canción. Siempre entonces comienzo. Añado la novena a Mi, me voy entonces a la primera inversión de Sol Mayor. Amén.